e Ibagué finalmente también allí en el departamento del Huila se llevó a cabo el festival folclórico colombiano a ritmo de muchísima música por supuesto a ritmo de bambuco ya se coronaron las reinas de folclor y las reinas del bambuco Angie Cañón Moreno y María Camila Torres Clavijo representantes ambas por el departamento del Meta son las nuevas reinas del folclor y reinas del bambuco que nos van a representar a lo largo de este año y pues bueno por supuesto más adelante tendremos el balance de lo que fueron estas fiestas del folclor allí en Huila y en el Tolima fue reconocido por diferentes proyectos de ley que impulsó y otros que también intentó impulsar pero que definitivamente no lograron pasar en el legislativo ¿qué va a pasar con esos proyectos de ley? lo recordamos en una lucha importante por el acuerdo de Escazú muchos proyectos también con enfoque ambiental ¿qué va a pasar con ellos? ¿quién va a ser el abanderado de estas iniciativas que usted promovía en el legislativo? esa ayuda que están pidiendo por las regiones de nuestro país en norte de Santander porque el ejército reforzó las operaciones en zona del Catatumbo donde se han registrado bloqueos de vías, combates y presencia de disidencias de las FARC en el casco urbano de Tibú norte de Santander Joan y Mejía, buenos días 500 familias de un corregimiento en Pinillos Bolívar están afectadas por el rompimiento de un muro de contención en el río Magdalena la comunidad pide intervención urgente del gobierno Luz Payares, buenos días ¿cuándo esos proyectos musicales que hay escondidos en muchas regiones y que queremos exaltar aquí desde Radio Nacional de Colombia? por supuesto desde el sistema de medios públicos junto a nuestra emisora hermana Radiónica ¿cómo fue la grabación y cómo fue también hacer parte de Emergentes en Escena? y por supuesto ustedes son artistas reales que llegarán muy lejos gracias por acompañarnos y felicitaciones por este proyecto Jazz Chiri Music